Premios que ya están siendo entregados y momentos que queremos compartir con todos ustedes que tienen que ver con el reconocimiento a las trayectorias de nuestros grandes hacedores del cine. A principios de la década del 60 un joven director sorprendió con un filme que rompía con lo conocido y que de alguna manera adelantaba hasta el gran hermano. Se titulaba como el juego, Tute Cabrero. A ese relato de Roberto Tito Cosa siguieron muchos más de diversos géneros como por ejemplo los clásicos ya, Los Gauchos Judíos, No Toquen a la Nena, Asesinato en el Senado de la Nación, Un Argentino en Nueva York, Made in Argentina, Bajo Bandera, Mis Días con Gloria recientemente, además de muchos trabajos para la televisión. Vamos a compartir estas imágenes, por favor. Oíme, Carlos. Yo creo que el que se tiene que ir es Sergio. Es lo que corresponde, ¿eh? Es joven, muy buen dibujante. Sale de alfa y mañana está trabajando en otro lado. Y vos tenés dos pibes. Yo no sé hacer otra cosa. Claro. En cambio, usted no. Usted debe cuidarse. Dígame la verdad, doctor. Toda la verdad. ¿Qué tengo yo? Nada. Pero debe cuidarse. ¿Quién no debe cuidarse? ¿Quiere sentarse aquí a mi lado? A su lado. ¿No? Venga, siéntese. Siéntese, por favor. Bueno. ¿Y de eso que me dijiste ayer? De acuerdo, ¿eh? Perdón, pero... ¿Qué le dije a usted ayer? Ah, no. Eso es... Una cosa linda, ¿no? Augusto, creo que este no es momento para andar haciendo chistes sobre este asunto, ¿no? No, ¿qué chiste? Lo tengo todo pensado. El viernes que viene es 15. Bárbaro. El sábado 16. La fiesta. Creo que con una semanita para acomodarse, comprar pilchas, está bien, ¿no? ¿Qué querés decir, papá? ¿Y vos me lo preguntás? Mi hermano entró con vida a su cuartel. Y acá lo mataron. Acá no hay asesino, señorita. ¿Y quién lo mató? Una mula. Nora, por favor. Acompáñenme, por ahí. ¿Qué mierda es esto, Molina? ¿Un gallinero o un cuartel? Hay que ser más político, mi coronel. Yo con la política me limpio el culo. Es un gusto que esté entre nosotros. Verónica me habló mucho de usted. Bienvenido a Manhattan. Muchísimas gracias, John. Gracias. Lamento que no podamos conocernos más. Esta noche me tengo que volver a Buenos Aires. ¿Qué decís? ¿Cuánto lo siento, señor de Richie? No, llámame Franco, por Dios. ¿Sabe quién vive ahí? Mi hijo. No sabía que tenía un hijo. Él tampoco lo sabe. Él cree que soy una especie de madrina. Que lo ha ayudado con dinero. Hace mucho que no lo ve. Este bebé se lo entregué a Beatriz, mi única amiga. Y Felipe creció creyendo que ella era su verdadera mamá. Recibamos con un fuerte aplauso a la actriz Dora Barret, junto con el periodista Emiliano Basile, para entregar este premio cóndola en la trayectoria. Y más aplausos, claro que sí, para Juan José Yusir. Bueno, el cariado, para mí es un honor. Realmente fue una experiencia maravillosa haber trabajado con Juan. Los gauchos fue para mí, bueno, marcó un ciclo realmente. Y la experiencia además con ese maravilloso pueblito que diseñó Margarita Jussit, que anda por ahí. Maravilloso pueblito en el que prácticamente vivíamos. Y bueno, los actores, compañeros, también maravillosos que algunos están acompañándonos desde otro lugar. Pero hoy hablamos de Juan, y realmente se lo merece en todos los aspectos. Es una gran persona y fue muy cálido, dulce y gran director conmigo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Quiero decir que a 120 años de la invención de la cinematografía, quiero agradecer mucho a la Asociación de Cronistas por este mimo, que seguramente tiene que ver con la intención de haber contado historias con distintas suertes que tenía en la cabeza o en el corazón. Confirmando que el arte cinematográfico, que se basa en una ilusión del movimiento, que objetivamente no es real, es una mentira que sirve para contar una verdad. Muchas gracias. Un gran aplauso, premio Cóndor a la trayectoria para Juan José Gisil.